Hola. Bienvenidos una vez más al horóscopo del día por Moni Vidente en su canal Contenido Viral. Tu signo zodiacal vaticina grandes cambios en sus predicciones. Busca lo que los astros te deparan. Aries. No desaproveches las buenas oportunidades Aries, nunca sabes cuándo volverán. Vas a necesitar mucha mano izquierda en el trabajo con jefes o clientes. ¿Tendrás algún retraso en un dinero que tengas que cobrar, pero llegará? Alguien puede ponerte las cosas difíciles laboralmente, no se lo permitas bajo ningún concepto o lo lamentarás. Pronto te llegará algo que estabas esperando y tus temores se disiparán. Proponte una nueva línea de acción en el amor, termina ya con lo que no te conviene. El apoyo de un amigo te puede hacer salir de un atolladero, debes confiar. Te ocuparás mucho de tu estética y lograrás unos resultados formidables, si te preocupa, no lo dejes. Tu salud será casi tan buena como tu estado de ánimo, estarás muy bien, pero tienes demasiadas cosas en la cabeza y te conviene empezar a centrarte. Tauro. En el trabajo podrás seguir tu propio ritmo y te sentirás bastante bien Tauro. No te apures por un pequeño bache laboral, lo superarás perfectamente. Parece que tu dinero vuela, trata de controlarlo más, luego lo agradecerás. Te librarás de algunas deudas y te administras bien, puedes conseguirlo. No le des tantas vueltas a los errores, solo aprende de ellos y olvídalos. Toma mayor conciencia de tus prioridades. Abre tu corazón a lo que está llegando. Se te presentan días muy favorables en el terreno del amor, pero debes poner de tu parte. Debes evitar sacar a relucir tu faceta malhumorada, no te beneficia en nada. Planteate objetivos a largo plazo, será lo que mejor resultado te proporcione. Gozarás de buena salud aunque el buen humor está en entredicho, pero te lo pasarás muy bien hoy. Géminis. Dirás que si a un proyecto y acertarás Géminis, sigue los dictados de tu intuición. Tienes un momento excelente para hacer alguna inversión importante, lánzate, prosperará tu economía. En el trabajo te vas a sentir bien, con comodidad y sin problemas, te irá bien. En el amor te sientes con seguridad, si comentas tus preocupaciones con tu pareja, recibes cariño y comprensión. Te plantearán vivir libre de ataduras este día y salir a la aventura, pero será lo que tú decidas. En cuanto a tu salud, no exageres en tu dieta. Física y mentalmente te encontrarás genial, sácale partido a este día. Canaliza tu energía en cosas productivas, así no tendrás problemas nerviosos. Quieres cambiar algunas cosas de tu vida y si te lo propones, lo conseguirás, pero siempre pensándolo dos veces. Cáncer. En el trabajo cáncer debes evitar la ansiedad y tomarte las cosas con más calma. Tendrás que tomar decisiones importantes respecto a la economía, ten cautela. Vas a tener la suerte a tu favor y puedes obtener alguna pequeña ganancia. Tendrás oportunidades interesantes, todo dependerá de cómo las aproveches. Este es un buen momento para el autoanálisis y la reflexión, madurarás. Vivirás un momento espléndido en el amor, te va a salir muy bien todo. Puede que te ocurra algo importante, prepárate para lo mejor. Si has tenido algún conflicto de convivencia, ahora lo podrás solucionar. Los temas laborales y los asuntos de la vida cotidiana te están agobiando, baja el ritmo. Podrías tener un pequeño problema que te haga sentir mal, pero lo resolverás. Crees que puedes con todo pero no es así, acepta la ayuda que te ofrecen. Leo. Si acabas de cambiar de trabajo, tus compañeros harán que estés a gusto, Leo. No te confíes con el dinero y no gastes demasiado, compra solo lo necesario. Piénsalo bien antes de gastar el dinero en algo que no necesitas realmente. Puedes conocer a alguien interesante del signo de Scorpio o bien de Tauro. Hay cambios en el amor, pero no te lances a la primera, ten un poco de calma. Te esperan unos días de mucha actividad social y de diversión, disfrútalos. Tu magnetismo personal está en alza, sácale el máximo partido que puedas. Para tu salud, debes buscar algún pasatiempo que te anime un poco, necesitas distracción. No dejes que los demás se aprovechen de tu generosidad, sé más prudente. Te vendría bien hacer ejercicios de relajación, así reducirías la tensión. Virgo. Si estás buscando trabajo Virgo, puedes recibir una propuesta interesante, escúchala. Desconfía si se te acerca alguien que te propone muchas ganancias en poco tiempo, notarás que te huele a timo. Es posible que te surja alguna nueva oferta laboral, quizá te interese. Puede que alguien con una actitud hostil lo que quiera es llamar tu atención. Día de las sorpresas, de los encuentros insólitos y las situaciones inesperadas. Te vas a sentir con mucha actividad mentalmente y con mucha creatividad, aprovéchalo. No te aburrirás en el aspecto del amor, los astros te deparan sorpresas. Pero sé prudente, en estos momentos tu salud no te permite que cometas excesos. Debes bajar tu ritmo laboral y tomarte un respiro, debes pensar en ti también. Si afrontas tus tensiones internas te irá mucho mejor, debes aclararte. Libra. Tienes un periodo productivo Libra, tendrás muchas ideas nuevas e interesantes. Terminarás bien una tarea difícil de resolver y te dará prestigio en tu trabajo. Quieres hacer algunas compras, pero mejor espera un poco y planifícate. Vas a tener una actitud más positiva y tus relaciones personales mejorarán. No te guíes por las apariencias ni dejes que otros influyan en tus decisiones. Mira que lo que suceda a tu alrededor no te afecte a nivel físico, cálmate. En el amor, debes poner más atención en tu relación o te terminarás aburriendo mucho, no lo dejes. Tu estado de ánimo será tranquilo y equilibrado, te sentirás bien este día. Si haces muchos esfuerzos tu cuerpo se resentirá, tienes que remoderarte un poco. No te preocupes demasiado porque los astros te mandarán energía positiva a raudales, podrás con todo. Scorpio. En el trabajo no pretendas que todos lleven el mismo ritmo que tu Scorpio, ten calma. Estás en un punto positivo de tu camino laboral, no hagas alarde de tus éxitos. Si estabas en el paro a partir de este momento te empezarán a surgir cosas. Económicamente te conviene mucho el empleo que tienes de cara al futuro, continúa en él. Se abrirá una nueva etapa en el amor para ti, puede haber muchos cambios. Vas a descubrir muchas cosas que hasta ahora no habías detectado en tu pareja. Tendrás encuentros familiares muy entrañables y significativos, lo pasarás bien. Para tu salud, te sentará bien desconectar un poco de todo y relajarte, aunque sea un momento. Vas a tener tiempo para dedicarte a tus aficiones preferidas, te divertirás. Estás algo mal de vitalidad o energía, descansa un poco hasta que pase la racha. Sagitario. Vas a tener una actividad muy intensa en el trabajo sagitario y te llegarán nuevas propuestas pronto. Hay cambios en tus proyectos, al realizarlos contactarás con personas influyentes. Procura no gastar sin control, tienes algunos riesgos estos próximos días. Si eres autónomo, podrías estar entrando en una racha especialmente buena. En el amor, tienes que abrirte más, en caso contrario no tendrás la oportunidad de vivir nuevas emociones. No es el momento de cambiar drásticamente sino de ir tomando medidas concretas. Tu entorno está resultando insoportable e impredecible, pero tienes que ser paciente. Para tu buena salud, tu estado de ánimo mejorará mucho gracias a una nueva noticia que recibirás. Cuidado con lo que haces, no atraviesas tu mejor momento, sé prudente. Busca el apoyo en casa, seguro que te sientes bien junto con la familia. Capricornio. Puedes ganar mucho dinero a poco que te lo propongas Capricornio, estás de suerte. En esta etapa, tu trabajo requiere estabilidad emocional, se abre un camino nuevo. Puedes tener una próxima entrada de dinero para sanear por fin tus cuentas. En los asuntos del amor, alguien de la familia va a darte una noticia inesperada, pero bastante buena. No permitas a nadie inmiscuirse en tus asuntos, darías pasos en falso. Si tienes pareja, es posible que te diga algo que te deje de piedra. Procura no cometer exceso si quieres mantenerte tan bien como estás ahora. Puedes plantearte los cambios de vida que quieras, es un momento favorable. Procura mantener la moral alta, en breve plazo llegarán buenos tiempos para ti. Pero tienes que ser consciente de tus propias limitaciones y no excederte tanto. Acuario. A poco que controles en el trabajo acuario, no se te van a presentar problemas. No presumas mucho de tu situación económica, puedes molestar a alguien. No hagas caso de un negocio que te puedan proponer, puede ser un fraude, cuidado. Podrías tener una entrada de dinero importante en los próximos días. Es un periodo estupendo para comenzar nuevas relaciones de amistad o algo más. Has aprendido tu lección y sabes cómo manejar mejor las situaciones familiares. Pero tienes muchas posibilidades de discutir con alguien de la familia, cuidado. No permitas que tus miedos te impidan tomar decisiones importantes en el amor, debes avanzar. Estar en lugares tranquilos y bien acondicionados hará que te sientas mejor. Tendrás la cabeza despejada y aprenderás cualquier cosa nueva con facilidad. Necesitarás buenos consejos para salir adelante, pero sabes dónde encontrarlos. Pisis. Te interesa aumentar tu nivel de vida y ahora es fácil que lo consigas. Tendrás que centrarte más en el trabajo y profundizar en tus proyectos. Procura no salirte de tu presupuesto, no gastes tanto o lo lamentarás. En el amor, si tienes pareja, podrás estrechar el vínculo y hacer nuevos planes con ella, podrías ser la definitiva, aunque con altibajos. A estas alturas sabrás tomar cualquier desilusión como una experiencia para crecer. Aprovecha el tiempo libre para salir más con los amigos, te divertirás. La relación con un escorpio que conoces puede ser estupenda. Este es un buen momento para descansar o para hacer algo que estabas demorando. Tendrás mucha vitalidad y energía, tu nivel de actividad será muy alto. Tendrás momentos de calma, pero también de diversión, todo en su justa medida, dosificando los tiempos. Hasta aquí el horóscopo de Monividente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto. Suscríbete y activa la campanita para el canal.